Todos los hijos del rey pueden decir amén, pueden dar gloria a Dios, quien vive a él y a su nombre, den un fuerte aplauso al rey. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo me pongo a pensar que aquí en la tierra Nos gozamos por lo que Dios nos da ¡Qué hermoso templo, lindo! Cuando Dios te da una casa, ¡qué precioso! Pero no se compara lo que Dios tiene preparado allá Una casa Linda, preciosa Si tú aquí te traes tu casa es sencilla Pero tú le sirves a Dios Le alabas a Dios Eres fiel Un día vas a tener una casa hermosa allá con Cristo Jesús Y todos hermanos Los que quieran esa casa simplemente Tenemos que ser de fiel a Dios Este es un lugar para adorar a Dios No se le olvide Se construyó para adorar a Dios No es para bailes No es para cosas del mundo Cosas que no agradan a Dios Si no es para adorar a Dios Y Dios se lo dio a usted Porque usted Usted y usted Es hijo, es hija De un rey ¡Amén! Denle ese aplauso al rey de reyes hermanos Dice sí Soy el hijo de mi 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 ¡Gracias!